Distribuidora Sin Rival te ofrece la mayor variedad de enfiambres y lácteos. Primeras marcas garantizan la calidad de nuestros productos, con el precio más bajo. Además, toda la línea en lácteos, comestibles en general y artículos de limpieza. Ventas por mayor y menor. Contamos con un sistema de logística de primer nivel. Más de 4.000 clientes nos posicionan como una empresa líder en el rubro. Distribuidora Sin Rival. Un fuerte en la región.